La verdad es que entre angustia y felicidad porque se hizo justicia y bueno, como centro de estudiantes seguimos pidiendo disculpas de las autoridades esta persona culpable de violación seguía trabajando de BDL en la puerta de la universidad es algo que no podemos permitir, no nos vamos a callar nunca más y abrazamos a la víctima, abrazamos a la víctima y nada, espero que se encuentre mejor con esta decisión de la justicia ¿En estas asambleas se pudo hablar de otros casos? porque recién hablábamos con la abogada y decía que esto también sienta precedentes para que estas cosas no sigan ocurriendo Sí, casos hay, lamentablemente las víctimas no quieren denunciar también tenemos muchos casos de alumnas que quieren enfrentar a su profesor y por ahí por cuestiones de poder, bueno, terminan no denunciando entonces, por esta razón, por lo que queríamos modificar el estatuto para que las profesoras puedan ejercer estas denuncias ya que las alumnas van y les comentan a ellas estos casos o como también nos vienen y nos comentan a nosotros pero es cuestión de seguir luchando ¿Cómo es el requerimiento? Porque hay un protocolo de violencia bueno, en este caso se hizo efectivo y gracias a ese protocolo ¿Cómo se llegó a esta denuncia vía judicial? No podría decirte claramente que el protocolo hizo efecto porque esta persona seguía trabajando entonces, ¿cómo tenemos a una víctima protegida y a toda una comunidad educativa si esta persona seguía trabajando como si no pasara nada? La universidad lo único que hizo es tapar esta situación beneficiar a esta persona que seguía trabajando como si nada hubiera pasado y nos dejaron indefensos a toda la comunidad educativa Gracias a Dios la sentencia lo dio culpable así que bueno, ahora las autoridades tendrán que ver qué hacen al respecto Hace un ratito te preguntaba por las asambleas y cómo han resultado también otros casos que no todos son de este tipo, de esta índole pero sí de sentirse, bueno, que no tenían el lugar que no pueden hablar, ¿no? Específicamente con este no docente no hubo otros casos No, con este docente no hubo otros casos pero bueno, pueden aparecer así que bueno, vamos a estar a la espera para recibir a todas aquellas que quieran venir a hablar ¿Debería seguir reuniéndose? Sí, 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 la idea es seguir trabajando queremos modificar el protocolo y creo que esto nos va a impulsar todavía más a que nos escuchen de verdad